No lo entiendo yo No me puedo controlar No me puedo dejar No me deja dejar No me deja dejar Pero todo me cambió En un momento Y ahora sé que es por mi Lo que yo siento ¡Cancó! Amor mío El destino descrito Por el que murió Amor mío Todo puede suceder Pero tú debes saber Pero siempre te amaré Y aunque todo salga mal No podemos olvidar Que te pones muy real Y las cosas pasarán La vida se guiar Solo queda continuar Todo puede transformarse Pero no serás Pero no serás Pero siempre escondiendo De vosotros Amor mío El destino descrito El destino descrito Por el que murió Amor mío Todo puede suceder Pero tú debes saber Que siempre te amaré Pero tú debes stare Y te arrep 건 De lo que le Salgo Tú debes saber De lo que tú Porque trae Y te arrep Ultra Amor mío, no nos puede suceder Y tú debes saber que siempre me amaré